¡Qué tal mi buddy! Bienvenidos otra vez a mi canal, bienvenidos a un nuevo TV ART Para los que no saben, esto es Diego Yagoma, yo soy K, y bueno, como decía, bienvenidos a un TV ART Esta vez de una nueva Maratón Literaria En realidad, no iba a participar de nada porque yo ya estaba planeando la próxima Maratón, pero... No sé, de repente me surgió hacerla, porque quiero seguir leyendo lo más que puedo Quiero llegar a la meta de 80 libros este año Porque la había puesto en 100, pero bueno, como me quedé atorado ya en la costa y leí poco Al final la bajé 80, pero bueno Vamos a hacer la Reading Rush Esta es otra Maratón muy popular ahí en Estados Unidos, más que nada Creada también en Estados Unidos Y bueno, ya que debido a que la otra Maratón se canceló, digamos Decidí por lo menos participar de la Reading Rush Pero esta va a durar una semana, al igual que la Mini La Mini Riedaton quise hace poco Y también va a ser a fin de mes, va a ser del 20 al 26 de Julio Y la idea es leer todos los vídeos que puede hacer una semana Y obviamente hay algunas consignas que cumplir Así que vamos a empezar con las consignas La primera consigna es Un libro cuyo color de portada sea igual de tu pie de nacimiento Un poco complicada porque tenía que buscar la pie de nacimiento Pues... Para... es... Según el mes Y para octubre era el Lopal O era la Turmalina Rosa Que aquí... Ven Y bueno Yo decidí elegir esta y por eso voy a leer Seraz Que es rosadita, sí Así que creo que va bien Tiene más o menos el mismo colorcito Así que... De hecho, éste era una de mis lecturas planeadas Así que creo que iba bien para justo la Turmalina Rosa Así que... Posiblemente éste sea uno de los primeros libros que lea Bueno... Y después... La segunda consigna es... Un libro que empiece con la palabra D en inglés O sea, acá... Defectivamente tengo que leer un libro en inglés Y... Tenía esperado leer uno Pero al final me descante por otro Que es una saga que... Quiero releer Que... Hace rato tengo el último libro y no lo leí Y no me acuerdo casi nada de la saga Entonces voy a releer The Colossus Mises de Peter Relangis Esta es una saga de fantasía Basada en las 7 maravillas del mundo antiguo Que está muy buena Yo había leído los primeros 4 libros y me habían encantado Pero... Quiero releer la saga y leer el último libro que no lo tengo leído Si lo tengo ahí Que me había llegado por correo Hace un par de años Pero bueno Quiero terminar esta saga una vez Y por eso quiero releer los primeros libros Así que... Me van a leer de pelas Y se llama The Colossus Mises Así que... Vale La tercera consigna que tengo aquí es... A ver... Leer un libro que inspiró una película que ya has visto Pero... Pues... Para esta película tenía... Varias opciones Estaba pensando en leer algunas de las novelas gráficas de Percy Jackson Pero no Porque todavía no salió en mi inicio en película en la medición de Titano Percy Jackson va a ser una serie Así que... No Bueno... A Temi Fall Podía releer a Temi Fall Pero todavía no había pedido a Temi Fall Así que... Vi este libro En inglés Y decidí cantarme por este Y ese es... Cómo enterar tu dragón Libro 1 O sea... Para los que no saben Creo que... Las películas que hizo Dreamworks Dreamworks pero en realidad Están basadas en una serie de libros Que se llama Justo Cómo enterar tu dragón Así que... Yo no sabía que existían los libros Hasta que los vi en Kelly Y bueno... Me compré el primero Así que... Como es una película que yo ya vi varias veces Aunque tengo pendiente de ver la segunda parte y la tercera Pero bueno... Voy a leer este Porque es una película que ya vi Así que quiero empezar a leer esta serie de libros Bueno... La siguiente consignas Y estas son un poco random Que puedo mezclar con cualquier otra Porque creo que se pueden combinar Consignas Y ese es... Leer el primer libro que te toque Pues... Yo... Antes de que empiece la maratón Voy a hacer un... Un cosa al azar y tocar un libro Bueno... Con mi tibia art voy a elegir así A lanzar el primer libro que voy a leer Pero bueno... Eso será cuando esté por empezar la maratón Y lo voy a grabar en vídeo Supongo... Así que... Para eso lo voy a grabar Bueno... Pasemos ahora a la... Quinta... La cocina que es... Leer un libro Completamente Fuera de tu casa A ver... Lo que pasa es que... Esta cocina la habían planeado originalmente Antes de toda la... Pandemia La cuarentena mundial Y bueno... Después hicieron una especie de... Apartado diciendo que... Puede ser... Que lo hagas en tu patio afuera... O que... Tenga una ventana al exterior... O sea... Todo para que obviamente... Si... No puedes salir... Que... Te quedes en tu casa... A ver... Yo por suerte yo... Salgo a trabajar casi todos los días... Tres días a la semana... Salgo a trabajar... Y que... Los días que... Voy a trabajar esa semana... Es leerla ahí en el tren... O en el trabajo también... Cuando no hay nadie... Así que... Yo si voy a cumplir la cocina... Porque yo puedo salir... Porque tengo permitido salir... Pero... Si no... Si la debería... Si no puedo leerla también en el patio de mi casa... Que... Que valga... Así que... Igual... Voy a sacar fotos leyendo el libro ese... Para que vean que estoy cumpliendo con esa consigna... Así que... Sexta consigna... De un libro... De un género que siempre quisiste leer más... O sea... Un género que no lees muy a menudo... Y quieres leer... Más ese género... Pues... Para eso... Yo me acabo de descargar... Una de las novedades... De este mes... De... De España... Y ese es... A ver si lo ven... Ahí... El libro de... Patrick... De canal... El líder Red... Red... Así que... Que acaba de sacar su nuevo libro... Su primera... Saga... Porque los dos... Ante ellos... Eran autoconclusivos... Y este es... Su primera saga... Que se llama... Cartas de Middleton... La saga se llama... Middleton... Y bueno... Va... El género... De este libro... Es... Eh... Romántica... Histórica... Romántica... Más bien... Romántica... Erótica... Histórica... Así que... Yo... Leo poco de romance... Histórica... Leí un poco más... Pero romance... Erótico... No he leído casi nada... Salvo los de... La princesa de papel... Que es New Adult... Así que... Eso es lo más de que estuve... Pero quiero leer esto... Y... Así que... Quiero aprovechar... Y empezar de vuelta... A leer libros de octubre... Que hace rato... Que no leo ninguno... Así que... Me viene de pelo... Y la última... Consigna... Un libro... Que tenga lugar... En un continente... Diferente... Al que vive... Y para eso... Es otra de las lecturas... Que ya tenía planeada... Para este mes... Es... Los Lobos de Oro... De... Roshani... Chapsi... Y por lo que veo... Transcure... En París... Esta historia... Así que... París... Está en... Europa... En Francia... En Europa... Así que... Me parece que me viene... De perlas... Así que... Me parece genial... Así que leer... Los Lobos de Oro... A ver que tal sale... Y bueno... Que es eso... Bueno... Este es mi TBR... Para abrir un like... Sé que comienza en unos días... Pero bueno... Quería ya mostrarles... Lo que yo voy a leer... Y espero que hayan más... Participen... Espero que les haya gustado... Pueden dejar un like... Comentarios... Todo lo que quieran... Y nos vemos... En el próximo... Vídeo... Bye...